¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en San Luis Potosí, visitando el cerro de San Pedro. Así es que acompáñenme a hacer este recorrido. Está increíble el lugar amigos, se lo recomiendo. Es cansado. Pero está bien padre, hay mucha gente, mucho turismo aquí arriba. Ahorita vamos a ir allá arriba en la parte alta. El cerro de San Pedro amigos, aquí ya estoy subiendo la parte alta amigos, vamos a ir al mirador, hay un mirador allá arriba, donde se va a poder observar el cañón, en ciencia es una mina. Gracias. 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 amigos, ya es hora de bajar, ya que ya está cayendo la tarde, así es que nos va a agarrar la oscuridad por acá arriba, así es que ya vamos de regreso a la ciudad de San Luis, espero que les haya gustado el recorrido amigos y nos vemos en la próxima.